Un ciudadano que reside desde hace algunos años en el municipio asegura que la noche anterior fue víctima de un incidente con la Policía Nacional donde hubo abuso de autoridad. Realmente yo me había tomado cervezas antes al ganadero del señor Ángel, un señor que tiene un puesto ahí hace muchos años. Yo le dejé una manguera guardada a él, luego cuando vengo a reclamársela ya a rato, ya eran las horas de la noche, tipo siete y media de la noche, el señor estaba riendo, él me dice que me ha entregado la manguera y yo le digo, no, usted no me ha entregado nada, don Ángel, venga, yo intenté entrar a mirar para ver si estaba ahí. Tras lo sucedido lo conducieron hacia un sector del municipio. Cogieron por la canchita de Tacaloa, subieron hacia arriba a un barrio oscuro, allá me dijeron, bájese aquí, así buruscamente y pues a intentarme pegar nuevamente, yo me bajé ahí llorando y yo me, hasta la canchita de Tacaloa, ahí cogí una moto para la casa que fue la mujer que me curó. Este ciudadano asegura haber sido víctima de varios incidentes como este con la fuerza pública en el municipio de Ocaña. Por lo pronto se espera que hechos como este no se sigan registrando.